Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal de nuevo pues somos nuestros preciosos Estamos en un nuevo vídeo Como veis vamos a racionar a un nuevo Potato League Al Potato 180 Madre mía 20 para los 200 ya Pronto se viene un especial gente O sea Como pasa el tiempo Así que nada chicos Antes nada No me dejes irme a mi redes sociales Os lo dejo por aquí en pantalla Suscribiros Activa la campanita Y voy a bajar un poco el volumen quizás ¿Puedo escuchar demasiado alto? Igual yo lo escucho demasiado alto Puede ser gente Puede ser Vamos a bajarlo aquí Pinch Y gol No me lo creo Sí Bueno A ver van los dos Efectivamente A ver Catapum Uy Dios el coche ¿Qué es esto? Dios el coche Y como lo tiene equipado Le va a salir bien ¿verdad? Sí Y empata Eso te iba a decir yo Que suerte Madre de Dios ¿Ojita? No El control Hola Hola Me duele Me duele ver estas cosas Hey No 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 miras que nadie se va a mover Te imaginas que nadie se mueve Genial Ya que no ha empezado la partida Timebreaker 6 segundos 3 2 No Y encima pierden No me lo creo Qué triste Qué injusto No No es de tiempo que entrase tío Pam Algo que a lo que se ve con lo que le ha pasado a los otros Pam 4-5 ¿Estás siniendo sal y todo bien o qué? Y otro Guau Cumillada con el saque Sousa Guau 5-5 Y por eso no me gusta Uno versus uno Un segundo Como le salga mal el saque Ahora me muero Otro saque Dios Lo saques Si Ya le pillo Uy No ha querido marcarle Bueno no ha querido No ha sabido marcarle Pero le puede haber marcado perfectamente No Hola Hola Guau Qué desastre Con lo bien que lo había hecho No me esperaba esto Sinceramente Qué desastre más grande No puede ser El video El video trek Versión china Dios Qué desastre Cómo se ve el mapa de la playa Qué horrible Ya ve Está como desciñido Ay 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 Que brilla demasiado Vamos tú puedes amigo No Cómo se ve el mapa de la playa Qué es el mapa de la playa Qué es el mapa de la playa Compañeros así No por favor Ay Ay Amigos Es que no editas Enemigos Tiendo amigos Así O sea Pero ese es el primer clip Sí Se lo ha repetido Para que se vean mejor Ay Ay Chicos Suscribiros Lleva la campanita Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Cuidado 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 Hola Durísimo 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 No se lo cree este señor Durísimo Jimmy Es boosted A ver Jimmy 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 ha tenido suerte No va Jimmy A ver Oh Jack Me revienta Ay Bueno Qué mala suerte El naranja También te lo digo Pasan qué cosas Cosas que pasan A ver estos El imán What the fuck Bueno Mi imán No agarró tan bien las cosas Tengo que decirlo O sea Lo del imán es muy raro No sé si hay algún truco O algo que yo no sé Pero a mí no No me agarra tanto la cosa No me agarra la cosita What Movete Movete Así está Se la va a salvar O se va a meter en propiedad Hay dos opciones Una de dos Una de dos Está en potato Le dije Está quieto Algo va a hacer Ah No va a hacer nada Directamente va a ser gol Porque sí Porque la han cagado Porque la han liado ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué suelman? ¿Para qué enseñan a este? Seno Hola, hola Hola, hola Hola, hola En el último segundo La han liado Ay Dios mío No Bueno, sí Pues vale No se esperaba que fallara Pero qué desastre Qué dolor me producen estos vídeos Fake Bueno, lo ha intentado Bueno, se lo voy a afinar Se lo ha hecho Se lo ha hecho Sí, pero Qué mal lo hizo Sí Pero a veces cuando lo haces Al menos se lo esperan Ahí a un toquecito ya estaban Es que pasarle tu fake aquí La gente Ojo A ver este modo ¿Qué va a hacer? La ha muerto Seguro Estaba claro Ahora Con el coche del fornit Con el autobús Pensaba que ya no se jugaba algo esto No, no A ver No es la típica Es A ver 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 Lo que es 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 El cielo, es lo que va a pasar Madre mía, cuando le da el turno Mira, 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 como moría eso Guau, chaval Y ha ganado No me puedo creer ¿Cómo no se queda ciego? No sé, eso me pregunto yo Flambe Flamble Oh my Uh No lo puedo creer ¿Qué hacen? No lo sé, pero ¿por qué han ido con tanta rabia? No, o sea, ha creado como hacerle un pinch Con el otro, no sé qué Casi la cara, por pasarse ya de listo Por poquito le ha faltado Si, se quiso pasar demasiado de listo ¿Topo Goles en propia? Sí ¿Cómo controla, Edward View? Hombre, ya he visto muchos patatos Ya me esperaba un topo Goles en propia A ver El del vídeo es este, sí Que este se marcará con el propio, ¿verdad? No El otro se lo marcó en propia Sí, más bien a la cámara del otro, sí Amarqué ¿Eso qué? ¿Es francés? Amarqué Yes Amarqué Wow Menudo redirect, 148 Top 4 Otro con el diseño este ¿Qué? Bueno Es que son imparables, es que son imparables, quedan perfectos Si fuese la otra partida, se me quedaba malo ¿Qué es el teamplay? Top 2 Número 2 Sadie Jesus Wow Se viene Un platino Oh my Se viene O se vienen los otros No, no No, se viene No, no, no Se viene No, 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 no No, no Creo Es que no ha podido hacer nada, ¿eh? Es que ha sido hasta injusto Ha sido la vida Me da ganas de acariciar en la cabeza Ha sido la vida Pobrecito Pobrecito Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo No veréis Suscribiros Hacia la caballita Pasos por el canal de Dual Pasos por el canal de Wasdy Y nada Importantísimo Seguidme en mis redes sociales Tengo Instagram TikTok La plataforma morada Twitter Así que Seguidme por ahí Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós ¡Suscríbete al canal!